El problema es que en Estados Unidos no hay regímenes a nivel de estados que tengan la rigidez de la Unión Soviética. Aquello estalló porque estallaba una burocracia policial y criminal del estado estalinista, opresor de nacionalidades y opresor de amplios sectores del pueblo ruso. Y del pueblo de las nacionalidades oprimidas por la burocracia estalinista, que por más flexibilidades que habían inducido desde los años 50 hasta los años 90, bueno, cayeron presa de todas las inviabilidades de ese régimen súper burocrático y policial de la Unión Soviética. Entonces la crisis norteamericana puede ser parecida a lo que está empezando en Canadá. Un rechazo de la población llana a verse arrastrados a penurias por un gobierno de un antojadizo señor de la LGTBI, digamos, ganado a la tesis de que tienen que hacerle caso a todas sus privaciones de libertades. Porque así lo requiere la agenda progre y entonces termina la gente yéndose a la yucular de Biden y del estado norteamericano. Pero acuérdate de que el problema fundamental para cualquier evolución política en Estados Unidos es el pacto constitucional de los estados. Es una federación. Entonces aquí lo más probable es que cuatro, cinco, ocho, diez estados amenacen con irse de la Unión Americana y eventualmente algunos locotes quisieran hasta una guerra civil, segunda versión de la que se libró entre el norte y el sur el siglo pasado. Este una secesión de estado es la manera en cómo se puede vislumbrar una crisis ya de último nivel de descomposición del estado americano. Pero mucho antes que se llegue a esos extremos hay una batalla, una batalla política fundamental entre todos los resortes democráticos de la sociedad sin entrar a considerar de que aquí el enemigo de cualquier autoritarismo y de cualquier modelo de destrucción de Estados Unidos es, bueno, más o menos unas 200 millones de personas armadas que hay en los Estados Unidos. Aquí una causa justa reclama la organización de unas milicias y tú tendrías un ejército construido en dos, tres meses para decenas de millones de voluntarios armados con, ¿cómo se llama?, con armas automáticas y dispuestos a dar la vida por sus instituciones, por sus tradiciones democráticas y por libertades fundamentalísimas como la libertad de expresión de organización, además de los derechos económicos de Estado. No es fácil creer que Estados Unidos pueda acabarse como la Unión Soviética, yo diría que si se acaba, bueno, habrán dos o tres Estados Unidos, pero con fuerza cada uno de ellos para ser a su vez pichones de potencia. Porque mira todo el estado de California, por ejemplo, California es la décima economía del mundo, por sí solo. Cuidado si Florida también se convierte en una especie de gran metrópolis de América, de América hispánica, que puede perfectamente asumir un liderazgo. Estamos hablando de una, estaríamos hablando de otra etapa de la situación mundial, donde desapareciendo Estados Unidos cualquier cosa es posible. Acuérdate que es una superpotencia termonuclear, con estas cosas no se juega. El estado norteamericano no es desmembrable, no es, digamos, arrinconable. Entonces, yo creo que es más probable una guerra mundial nuclear que una destrucción del Estado americano. Pero como eso da pavor pensarlo, lo otro, yo creo que mucho antes de que eso ocurra, quizás haya una permisividad para que el Estado norteamericano se reacomode. En un mundo multipolar donde Estados Unidos puede verse descendido en dos o tres partes, pero cada una de esas partes ser a su vez grandes, digamos, del reparto del poder mundial. No sé, es decir, partes de un macro imperio mucho mayor que los Estados Unidos con toda Europa o varios mini Estados Unidos con alguna de las regiones norteamericanas convertidas en países independientes. No hay manera de imaginarse esto. Lo único que yo siempre que estoy seguro es que nosotros no jugamos ni en esa liga ni en 10 ligas más abajo. Por obra y gracias al señor Chávez y de la estupidez política de la élite económica venezolana y de aquellos grandes sabios como el señor Cisneros, los propietarios del Nacional, los propietarios de Globovisión, de Benevisión, de hasta de Radio Caracas, que nos permitieron llevar a esta estabilidad del régimen chavista. Este es difícil decirlo así y no detenerse a pensar en cada uno de los factores que papel más nefasto cumplieron unos que otros. Pero hoy vemos es la herencia, un país desecho, un país sin control sobre su territorio. Finanzas malditas del narcotráfico hecha presupuesto. Y es como pueden medrar a la sombra del contratico de brocales y aceras de una alcaldía peorra de quinto orden, lo que puedan aún sobrevivir para vivir con algunos miles de dólares en esa Venezuela de la absoluta y total decadencia. Ahí me da rabia hablar de Venezuela a veces porque es que hemos tenido la peor de la suerte del mundo en haber elegido por nuestra élite a semejantes bicharracos como los chavistas maduristas para enterrar el Estado venezolano y convertirnos en este país de pordiosero, que es lo que somos. Bien, pero al grano con tu pregunta, el Estado norteamericano puede recibir sacudones. Lo que no creo es que sea, digamos, un Estado en desaparición o en dislocación completa y total, salvo el caso de una guerra civil mortífera que, Dios mío, Dios nos agarre confesado.